Alemania levanta hoy la alerta al consumo de pepinos, lechugas y tomates. La epidemia provocada por la bacteria Escherichia coli ha causado ya 29 muertos en Alemania. Tras las falsas acusaciones de las autoridades alemanas a los productos españoles, aún no han localizado con certeza el origen. Los brotes de soja continúan bajo sospecha de las autoridades. Los mayores indicios se centran en esta granja de cultivo biológico de Baja Sajonia. Varias de sus empleadas contrajeron la enfermedad hace varias semanas. Sin embargo, los análisis realizados han dado todos resultados negativos. Los investigadores alemanes siguen sin saber si el foco infeccioso desapareció sin dejar rastro. España no demandará a Alemania para pedir compensaciones. Los agricultores españoles perjudicados por la alerta sanitaria falsa, reiterada insistentemente en la ciudad-estado de Hamburgo, deberán presentar reclamaciones individuales.